El pasado mes de noviembre, el departamento Arnau de Vilanova-Giria ponía en marcha la herramienta de trabajo IEMAC DM2, que permite la evaluación, seguimiento y mejora de la atención a pacientes, en este caso diabéticos. Cuatro meses después se han obtenido los primeros resultados. Un trabajo conjunto entre hospitalaria y primaria que han analizado las fortalezas y las áreas a mejorar durante el año 2014 en la atención a estos pacientes. A partir de ahora se seguirá trabajando en varios aspectos. Temas de apoyo a la toma de decisiones de los clínicos, fundamentalmente los médicos de atención primaria y también desde las consultas de enfermería. En segundo lugar, fomentar la capacidad de autocuidado del paciente, establecer sistemas de alerta, identificando posibles riesgos antes de que la situación de descompensación del paciente sea ya más difícil de manejar y también el trabajar todo lo que sería lo que llamamos el proceso de atención integrado. Con todos estos resultados, ahora se priorizarán objetivos. Iban a trabajar primero en crear rutas asistenciales para el paciente diabético, después se va a crear una consulta online de endocrino y también de enfermera experta en diabetología, después se van a crear programas de paciente experto y se va a abordar el tema de las retinografías en todo el departamento. Una mejora en la continuidad asistencial que empieza en atención primaria. La finalidad de la evaluación que hoy vamos a obtener será formar grupos de trabajo en los centros de salud e ir implementando aquellas cosas que veamos como problema que no se ha resuelto e ir mejorando. Luego también formaremos una comunidad virtual en la que podremos estar en contacto. La evaluación de los resultados se seguirá realizando a medida que se vayan cumpliendo plazos marcados por la herramienta IEMAC para comprobar si se han cumplido objetivos o cómo seguir mejorando la atención al paciente diabético.